Estamos felizmente en la culminación de una etapa, posteriormente a esto ya viene el proceso de exámenes finales de lo que va a ser el final de los cursos de capacitación comunitaria que el Instituto de Pensiones Sociales viene realizando, en este caso en la Casa de Leva Perón, con cuatro direcciones específicas que tienen que ver con estos cursos. Una es la de gastronomía, la otra de pastelería, eventos y peluquería. Estos son los cursos que estamos dictando y que bueno, hoy la parte hermosa es que hoy tenemos la presentación de exposición de estos ya trabajos que realizan cada uno de los alumnos y si Dios quiere nosotros planteando ya, y recién hemos conversado con ellos, un continuismo con una etapa ya de acción directa en la comunidad que tiene que ver con la venta de los productos. Entonces, en este sentido, les hemos asegurado a cada rubro, como por ejemplo la pastelería, que el IPS va a comprar unos productos, específicamente pan dulce y budines para regalos especiales, ya que este es un producto muy especial, muy artesanal, la que ellos realizan. Y de igual manera, la parte de gastronomía, con la conformación de su cooperativa, para que puedan venir al servicio de lanche. La parte de ornamentación, también vamos a hacer con ellos un trabajo para poder comprarles los adornos y regalos para Navidad de Nuevo, para nuestros abuelos. Así que va a haber, indudablemente, de ese continuismo, la posibilidad de que ellos realmente puedan arrancar y tener el año que viene ya un ámbito de trabajo concreto y de esa forma puedan ellos tener económicamente la posibilidad de trabajar.